¿Qué pasa hoy Bladers? Bueno, el día de hoy Se viene un unboxing Muy bueno para el canal Aunque les diré que no hay nada de original Ya que por la situación Del país y todo eso No se pueden encontrar muchas cosas disponibles Y bueno, lo largo de esto A ver, hagamos un acercamiento Un set de batallas ¿Qué marca es? De Tornado No sabes fall Ahí podemos ver un negrito Un niño feliz El Beyblade, Felix Las piezas, palabras chinas Cosas en inglés y bla 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 Y bueno, aquí como es fall No sé de un niño llorando Pero sí de un niño pegándose en la cara ¿Por qué? No lo sé Hasta ser un niño versión Pac-Man o algo así Bueno, la verdad La caja está un poco abierta porque la estaba rizando Y todo eso Aquí podemos ver unos Bates Que la verdad no sé Bueno, aquí se pueden aparecer más Dicen que viene con dos herramientas Stickers, que no sé si se lo pondré Lanzadores, que son como los de Takara Y los Beyblade Fakes Y el estadio, que se parece a un estadio de Takara también Bueno, a ver qué sale por aquí Aquí dicen Hybrid Wheel No sé qué será eso Vale todo Otra de las Bates Pues por aquí a ver qué sale Y pues eso Casi todo está en inglés en la caja Bueno, ahora vamos a sacarla Bueno, primero que nada Aquí tenemos este estadio Que la aldea ya lo estaba probando un poco antes Está muy bonito Y pues se parece a los estadios de Takara Eso sí, la calidad obviamente no va a ser la misma Pero Tampoco que sea tan malo O sea Tampoco que sea tan malo ¿Me entienden? Al menos con los Beyblade Taka No sé si funciona mucho este estadio Bueno Ahora vamos a ver los demás Aquí tenemos las estampas Que una son para el estadio Y otra para los Beyblade La verdad no sé si le pongan las estampas Bueno, ustedes ponganme en los comentarios Si quieren que pongan los stickers al estadio Ahora vamos con lo siguiente Que hay Bueno, ya vamos con lo siguiente que hay Y pues A ver que es lo siguiente que tenemos Aquí ya tenemos los Beyblade Fakes Que la verdad no sé si los usan con esos metales Ya que Tornada y esas marcas Generalmente las metales se avancen Aunque no empiezo a poder servir de propuesta y todo eso Bueno, aquí vamos a abrir un Beyblade Aquí tenemos el transador Que parece de uno de Takara Pues A ver La punta esta Me parece que es una punta de... A ver como es que me parece apunta La de Flame Vixen No me acuerdo Pero bueno, ahí viene con una repuesta Este eje creo que es del Lighty Strayer Un Metal Flame Versión Flame Que no sé cuánto resiste Aquí tenemos el Clear Wind Aquí tenemos el Clear Wind Los anillos de energía Que no sé en qué veis será Y yo enciendo el Drawer Bueno, ahora vamos a abrir el Drawer Eh, la verdad es que no sé si tiene más cosas del Drawer Tiene su Metal Eh, este anillo no sé que va a ser La verdad es que el Drawer no puede ser No puede ser otros anillos Pero como es fácil Todo es posible No mames Se supone que esta es la punta de Storm Pegasus Pero no tiene Rubber Que vergas, no? Y puede ser Y pues eso Aquí viene con otra repuesta Que pues trajo a ver Eh, pues De un eje de rotación más pequeño Y la misma punta que traía el otro Y bueno, es ahora Vamos a probar un poquito el lanzador A ver A ver, probamos el Slug A ver La verdad es que como el lanzador de Takara Tampoco creo que duré mucho Y una curiosidad sí que Al que es Bueno, algo así como fake Lo vendían en lanzarlo O sea, no sé Valtofay Vale Bueno, ahí puedo poner el lanzador con mucho cuidado Vamos a hacer un base Ahí Ahí Mmm Tal vez sí salió el bueno lanzador Aunque después voy a ponerle Mmmmm Al menos la primera vez Y bueno, ahí tenemos el segundo de los base Que la verdad creo que después lo pondré otra meta para que esté más pesado así y todo eso Lo pondré Y esperamos que duelen lo que voy a enterar Tampoco Hay una primera batalla Uy Vamos por un giro Bueno Bladers Pues vamos a hacer algo Vamos a soplar contra algunos Los originales Y pues esperamos que nos pase Que tenga que pasar La prueba que pasa es que Dios quiere que pase Bueno eso si voy a usar otros lanzadores Y bueno vamos allá Primero los probare contra este El Cosmic Pegasus Armado Y bueno vamos allá Me duro Uy lo saco grande No lo batalla A ver contra la solita Un milagrad Un milagrad Y bueno Le ganó también Cuantos decíamos a probarlo Ahí se acaba de salir Ahí se va Ahí se va Ahí la sacó Ahí se va Bueno la verdad estas veis están muy ligeras así que están solas Pero a ver por dónde los usan a dos veis de metal O sea dos veis originales Y ve Y veis Oh Gana de verbo un poco de resistencia A ver ahora sigamos con el traslayo El traslayo que no me voy de giro izquierda Es del drama Y veis Ahí Y veis Y veis Y veis Y veis Y veis Y veis Bueno Bladers Ahora me voy a traer un poquito de que metales tengo Para ponerle a estos veis Así como de que estén disponibles Así como de que estén disponibles sin todo eso Que me gustaría buscarle algún Eh Pues de sanidad de energía Yo que sé Y veis Y veis Y veis Y veis Y veis Y veis A ver Y ponemos esta Tengo una ayuda Esto de aquí está pegado Con chikona Lo vamos a poner en pantalla Y después si se rompe Le ponen esas piezas a las de otro país Bueno Blader, desde el momento el video se me está haciendo muy largo Así que vamos a ver que viene más Lo bueno también que traiga piezas de respuesta Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está